Con mano alzada y por mayoría de votos, fueron elegidos los nuevos representantes del barrio El Calvario en San Francisco Menéndez para conformar la Asociación de Desarrollo Comunal, los cuales tendrán la responsabilidad de proteger los intereses y necesidades de esta zona. Este día hemos convocado a una asamblea general al barrio El Calvario con la finalidad de elegir a la nueva ADESCO, ya que venció en este mes, entonces tendríamos que elegir a una nueva. Eso es lo que nosotros hemos, con ese fin se convocó a las personas este día. La ADESCO como se sabe, verdad, que son los que representan a la comunidad, a través de ellos pueden llegar proyectos a las comunidades, entonces lo que nosotros buscamos es organizar a las comunidades para que el trabajo se nos haga un poco más fácil. Esta nueva administración será presidiada por Itie López, quien junto a otras 10 personas con nombre y apellido, firmaron su compromiso de estar al frente de la ADESCO y contribuir al desarrollo de la comunidad durante su gestión. De hecho, pues también aún tenemos fondos, verdad, que han quedado de la comunidad anterior, que se van a invertir, verdad, ya en los, ¿cómo se llama?, en algunos proyectitos que ya se tienen listos con la directiva anterior. Y gracias a Dios, pues algunos de los directivos compañeros han quedado de los anteriores, verdad, que podemos empezar ya a echar mano, verdad, para ver qué podemos hacer, aunque es muy poco lo que hay. Así como esta comunidad, los restantes en los nueve cantones del municipio están siendo estructuradas para establecer las nuevas juntas directivas. Tengo esta, el barrio San José, pero esa todavía creo que no está vencida, esa vamos a, solo me voy a reunir nada más con la ADESCO, esta porque como ya estaba vencida, había que hacerla así como asamblea general. Daniela Olivia, la secretaria. La nueva directiva del barrio El Calvario espera poder trabajar de la mano con la actual administración de la comuna, para implementar nuevos proyectos que asumen más beneficios a la comunidad y sus habitantes. Para Carasucia Noticias, Xiomara Rivera.